No sé nada Yo hallo inspección en mi tesis Análisis de mi comí O si es feliz Un matiz en el desliz Entre el beat del covení La sentencia del razonamiento Easy, baby Divulgando con afecto Expresión y sentimiento Contento yo contesto Conservo yo los textos En mi tiempo y mi dialecto Y me olvido que no oído Para hablar de un escarmiento El verso regorre, gocore Los sentidos es en mi vuelta Y no existen los rencores Si vas por un granador en una escuela De la escuela de las flores El que sana, el que aflore Con pendones, condones Esto no es religiones, puro amores La música de mi familia Me ha dado las tremendas emociones Y en muchas situaciones Mi mente sobrepasan los nirvanas interiores Mirada al frente, que sea recíproco La música de mi familia Cuando bipolar hoy día ando como un loco Estoy que toco y prendido ya el foco De la idea que me enfoco Muchos locos, pero bendito es la locura Que la negra vida que ha pasado se irá a la basura Es parte de la estructura Que me asoció esta cultura Varo y un millón de bendiciones, mis reblones Si aprendiste de la vida y no corriges sus errores Mejor persona, pajarones El orgullo degenera las opacas emociones Atención las vibraciones Nuestras armas en los pulmones Estorran para explores O la sierra para temblores Dentro dos hay ex submisiones No culmino mis pasiones Si el Dios es el que me salve hoy me reaccione La sangre de la vida y no corriges sus errores El orgullo degenera las opacas emociones El orgullo degenera las opacas emociones El orgullo degenera las opacas emociones Gracias por ver el video.